Ok, pues aquí estamos fuera de la casita Esta área aquí, pues estamos más cerca con las montañas Ahí se puede ver las montañas con el sol, pero Esta área sí está muy bonita No estamos tan lejos del 25 Aquí está el 115 Yendo hasta allá, se pega el 25 No está tan lejos Y aquí está un King's Soopers Y un otro shopping center, muy cerquita Y otras tiendas también Aquí esta comunidad, pues es un Es otra comunidad aquí, de townhomes Y aquí están los espacios En frente de la casa Para asesinarse Aquí vamos a chequear adentro A ver cómo se ve Aquí está la puerta Aquí cuando entras Aquí está la sala, ahí está la cocina Tiene su fireplace, aquí están las ventanas Los techos están altos, ahí tiene como el railing de arriba Es un loft Aquí están las escaleras Aquí justamente esta parte de aquí es para el comedor Aquí está la cocina Aquí está la cocina Cerámica Cerámica de aquí también Cerámica de aquí también Pero aquí tienes todo con el baño Tienes el Shoe Shower con la tina Aquí se ve como se ve todo con la sala de la cocina Aquí tienes un cuarto completo Aquí tienes el closet Ahí está la puerta Y aquí está una salida para ir afuera Aquí tiene un patio, un chiquito Con su fence Aquí tiene un gate para servirse aquí Aquí para ver la casita El patio aquí tiene su cemento Yo creo que aquí es un storage Espacio para meter cosas La alfombra sí está viejita Aquí, esta casa no está updated Ya se ve, necesita meterse un poco de dinero La alfombra, la cocina, los baños, pues casi todo Pero la alfombra for sure En mi opinión ¿Verdad? ¿Cómo se ve? Las otras cosas como la cocina y todo con tiempo Pero aquí nos subimos para ver cómo se ve Ahí tiene un cuarto que es el master Y aquí tiene un loft ¿Verdad? Muy bonito Ahí tiene el skylight Y aquí tiene el skylight Y aquí tiene el railing Y aquí tiene el railing Y aquí tiene el railing Es cerámico y aquí tiene su char con la tina Vamos a checar su closet Vamos a checar su closet, se ve grande Se ve grande Sí está grande Y aquí está el baño Es cerámico y aquí tiene su char con la tina Esa es toda la casa ahí, pues Pues sí El otro está, es más viejo Este está más viejo No sé si tiene que cambiar algunas cosas Pero Tiene un nice setup Pero el otro no necesita que meterse en nada, nada, nada Ese for sure Al mínimo la alfombra Luego con tiempo Pues lo demás, ¿verdad? Aquí tiene el fireplace Aquí está afuera Pero sí, déjame hacer como les gusta ese